¡Suscríbete al canal! A pesar del anuncio de la administración municipal de no permitir nuevas movilizaciones, más de 5.000 mineros marcharon hoy por las calles de Caucasia para solicitar la legalización de la minería informal en el Bajo Cauca antioqueño. ¡Abajo el decreto terrorista 2235 de Santos! Pese a que el municipio se encuentra militarizado, la marcha hizo que los pocos comerciantes que reabrieron sus negocios esta mañana volvieran a cerrar sus locales por temor a nuevos disturbios. Las pérdidas por los disturbios en las dos semanas de paro en Caucasia se calculan en mil millones de pesos.